Ha llegado el momento de innovar, de convertir nuestras aulas de clase en verdaderos espacios de conocimiento. Por ello los invito a conocer este proyecto donde mezclamos la programación con la matemática. Hoy vamos a hacer un proyecto donde nuestros niños y niñas van a aprender a sustraer, van a desarrollar su cálculo mental. Vamos a ir a Make a Microbit, colocamos el nombre del proyecto y vamos a requerir de varias variables. Recordemos que las variables en esta ocasión son los términos o las partes de la sustracción, que sería el minuendo, el sustraendo y la diferencia. Vamos a utilizar una entrada que al presionar el botón A se nos muestre el primer valor que sería el minuendo. Recuerden que el minuendo es el valor más grande, el número mayor del cual vamos a sustraer. Fijamos la variable y posteriormente vamos a ir a Matemática y seleccionamos este bloque que dice Escoger al azar. Es decir, que podemos establecer un rango entre 0, 100, 0, 10, de 100 a 200, de 1000 a 10.000, dependiendo el desarrollo o el cálculo mental de nuestros niños y niñas. Como es grado tercero vamos a dejarlo de 100 a 800. Vamos a mostrar en el básico, le vamos a decir que muestre esta variable, es decir, que muestre ese valor que ha seleccionado al azar, que sería el minuendo y que posteriormente se muestre el ícono o símbolo de la sustracción o resta. Ahí ya tenemos una parte que sería el minuendo. Ahora vámonos con el sustraendo. Entonces aquí vamos a ir nuevamente a nuestra biblioteca de bloques. Vamos a seleccionar una pausa para que se pueda observar en el barrido de LEDs el primer valor, que sería el minuendo. Y le colocamos un rango, puede ser 300 milisegundos, recuerden que aquí trabajamos por milisegundos. Vamos a fijar o establecer la otra variable, que sería en este caso el sustraendo, que sería el número más pequeño. Seleccionamos el rango, recuerden que aquí podemos cambiar el rango, podemos jugar con el rango dependiendo el cálculo mental de nuestros niños y niñas. Vamos a dejarlo de 0 a 99, es decir, que seleccione al azar un número de 0 a 99 que nos muestre ese número, es decir, esa variable que sería el sustraendo, que se muestre ese sustraendo en el barrido de LEDs de la microvide. Posteriormente que se haga una pequeña pausa también para poder apreciar este número en el barrido de LEDs. Y finalmente vamos a decirle que se nos muestre el igual, ¿cierto? Podemos hacerlo con mostrar LEDs, simplemente encendemos cada uno de estos LEDs y simulamos el igual. Ya tenemos parte de la programación, ahora necesitaríamos otra para que se nos muestre, en este caso ya tenemos minuendo sustraendo la diferencia. Vamos a hacerlo con otra entrada, al presionar el botón B se nos va a mostrar una operación. Entonces simplemente mostrar número, vamos a la operación, en este caso minuendo, el minuendo menos el sustraendo. Es decir, estos dos valores y que se muestre en la microvide. Vamos a comprobar, entonces maximizamos nuestra microvide, presionamos el botón A, se nos muestra un número 545 menos, vamos a revisar el otro, 35. Ahí sería el momento de preguntar a nuestros niños y niñas cuál sería el valor, o es decir, la diferencia que se va a mostrar en el barrido de LEDs de la microvide. Y así podemos desarrollar nuestro cálculo mental, aumentar el rango o disminuirlo dependiendo el desarrollo del cálculo mental de nuestros niños y niñas. Recuerden que este es un proyecto para el grado tercero, pero que lo podemos adaptar para niños de primero, de segundo. Vamos a revisar aquí en la microvide, otros ejercicios. Si oprimimos el botón A en nuestra tarjeta, se nos muestran los valores. Y si oprimimos el botón B, se va a mostrar efectivamente la diferencia. Entonces minuendo, sustraendo y la diferencia. Ahí se nos va a mostrar minuendo. Vamos a revisar qué número sería. 563 menos, ahí se va a mostrar el sustraendo, que sería 18. Y vamos a mostrar la diferencia, que sería 545. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!